La enferma que va para la casa Pobrecita, que tal le dan un apaludismo Si, porque es mentira La Nayeli La Nayeli No, no Esa es la Nayeli Si, la Nayeli No te creo, la Nayeli Si, la Nayeli Pero mire, sabe que Un milagro existe A ese bicho le ha gustado Ah, bueno De hecho está trabajando No, no, pero ahorita todos estamos trabajando Yo iba a calciar Con mi toscana Es que está feo Ese virus de la gripe También vino gripe No, no Entonces iba ahí con mi toscana Que raro que ahora que es de trabajar Se enfermo Mira, niño Yo opino que he venido a trabajar No, de los malos No, de los malos No sé, yo no sé qué tiene No me han dicho No te he dicho nada Que me siento malo No, es que como no venía en el carro En el mismo que yo Yo no venía con él Cama, hasta de ahí Se anda trabajando Yo venía en el Ay, no vos venías con ella Yo no Yo en el padre venía con la mona ¿Qué pasamos? La flor mire Esperando a sus munecotas Ah, sí, anda la munecota 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 Ya habló de la gente que estaba allá ¿Qué tiene? Diarrea tiene Pero la diarrea no No me hagas cosas para estar así No, de este modo para ti Para taparles Estaban bien Y si no puede callar Que va a buscar vida Cama, pero puede ir a tener una canata No, pero cuando siente que ya el chorrito va para afuera La baja y ahí espera Sí, sí, sí ¿Qué voy a dejar allá abajo? ¿En una moto? ¿En una moto? Es que nosotros no sentimos lo que usted siente No, cama, nosotros ya sentimos diarrea Y no me traigo así Desmayamiento Ah, pupusita Eso es lo raro Pero tiene diarrea o no tiene diarrea Sí, tengo diarrea Mire, yo no soy doctor Yo no soy doctor Yo no soy doctor Pero una cosa es ardor y otra es dolor Cuando uno tiene mal del estómago y vómito Significa bacterias generalmente Eso es lo que te da es dolor Si te da fiebre No, no, no Aguada la siento yo Aparte de eso, no la siento caliente Yo padezco de ardor Normalmente va Pero cuando yo consumo chile Por ejemplo Si hoy consumo chile Para mañana Cuando amanece Me duele horrible el estómago Pero es por eso Porque me chile No, y tal más como chile Vale, te vamos a dar dos opciones Te vas para la casa Te vamos a dar la opción Hasta que te vayas a dormir A la casa Eso Eso Es que yo ya siente que sueldo Yo siento que sueldo Porque bien dormida venía La medicina que te dio el doctor Para la cama Ni dejó que le dijera A la cama Ni dejó que le dijera A la cama Y la segunda ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era la segunda cama? Para mí me hallaron eso Para que O sea, usted puede decir Me voy a ir Pero yo me voy a ir No, no, no Escuchame Esto se trata de una ayuda Entonces Entonces la opción es Te vas a la casa Dormir y descansar O dos Echarlo el 100% De tu ánimo Y te quedas aquí Y disfrutar lo que vamos a hacer Esas son las dos ¿Por qué crees que me deseo Por qué quiero estar aquí? Cama Imagínese que más ejemplos Daisy anda aquí Desde el ex No, pero Pero estamos en ese mes Maya yo lo revivo Ah Sí No Sí Más que Daisy Daisy ayudándonos Trabajando Ha aportado Cama Por ella se inició Todo esto Y aquí anda Esa mujer Así que es lo que te digo O te pones Y te activas al 100% Que sabemos Cuál es tu carisma Y cuál es tu entusiasmo Y cuál es tu alegría Y decirle Una enfermedad No me va a dolar a mí Y menos un dolor de estómago Y una diarrea Y un vómito Porque eso es De lo más normal Que nos puede dar a cualquiera Una bacteria nos entra Entonces Eso O te vas a dormir A la casa O te descansas Y nosotros aquí Damos lo que tenemos que hacer Ayuda Lo necesitamos Porque gracias a Dios Han venido muchas personas Así que no te sientas vos Que sin vos No vamos a poder lograrlo Porque O sea Que no te sientas mal Por eso Ajá Que no te sientas mal Pero si vos te querías dormir Ahí está Julito Te podía tirar en la moto Yo no voy a tirar ¿Qué más? Sí porque desde que hemos venido No ha jalado ni la camisa Ni la camisa Ni la canasta Ni la canasta Mira desde que vos empezaste a grabar Aquí ha estado parado Sin jalar ni una canasta Ni una bolada de soda Para más la Nayeli he trabajado Yo he andado jalando sola Que hasta el hueso de aquí Me duele Porque si me las puso No es que como yo El hueso que yo tengo Me lo puya Ah Para que vean Hay un muchacho No me ayudó Me ayudó Se las quitó ahí Se las trajo para allá Sí fue Mau Perful Dijo Dijo Perful Ajá Dijo Pululo Porque nos admiramos Cuando la vimos Viendo La vimos con la canasta Y dijo Lulo Lo que ustedes no saben Es que esa bicha Esa bicha Un bicho Vigiado Por eso De los que andan De los que andan ahí Nada que ver No Ella dice ¿Cómo se dice Mau Perful? De un fortachón Ah Vaya Él dijo Que me ayudó Con las cosas Ah Eslapeja Porque él quizás No quería subir Porque por aquí Me las agarró Cuando yo ya había subido Ay Eso es un símbolo Pero fue él No fue nadie No tenías que dársela Porque ya tuviste Trabajado ella Para acá No Señales Sí Es un señal No hay dos Nando Que sos un hombre De experiencia Conquistando a Chava Sí Son experiencias Son señales Perdón Son señales Son señales No Pero nada que ver Lo que pasa Que todos andamos ayudando Sí Es cierto Bueno Algunas va Porque no todos Porque algunos están Entrando Yo ya sentía que ya Laba A la Una Que no No Algunas están ahí Entrando Pero Cuando viene Una Aquí ya se la duerme Todo en la mano ¿Por qué vieja? Y ya cuando se las quita Se siente Bien Yo guarde Sí Sí Son 50 dólares Ah la bebida Todavía falta Sí Es que algunos Están jalando Bebida Y algunos Están jalando Los juguetes Sí Pero mire Ella anda sudando Con todo Ella anda bien Sudada Sí Huela Pero todo con amor Sí Exacto Todo con amor Eso es lo más importante Entonces Sí Entonces Entonces Ay Qué hormiguero Hay aquí No Allá Allá Pero aquí Creo yo Si estuvieras en esta situación ¿Qué prefieres? No Y aquí en día Aunque sea enfermo Andes como andes No sé Imagínate que tantos días Creo que Que no Anduviera aquí Ajá Era una gran fiebre Fiebre de respeto A mí yo lo que más me mata Pero fiebre de respeto Es que la fiebre la deja al sol La vamos a la hirna No Ajá Si tienes ardor Come por sí Aunque no sea hambre Pero come Una pupusa Yo tomaste pastillas Para que te apie Ya la está regañando Vaya ¿Para qué? No Si hasta Pey Él le cierra Tiene Pey me dio una salaria Y buena mañana Y dolor de tromago Y vómito Ah vaya el alcaldés Para la yarrea también Vaya entonces Como te digo Opción uno Que te vayas a dormir A la casita Y ahí te quedas Bozolita Opción dos Activate Aunque andes como andes Decir no me va a doblar Una enfermedad Y te pones con nosotros Es que Cuando menos siete Pero ahí no van a estar Tampoco así como han estado Tiradas en el suelo Porque tampoco Porque lo te envidia Venía a descansar Porque no venía bien Y a la hora que dijeran Ustedes Vaya a cambiarse Ya como sea Cambiarle Porque en realidad No eso estás haciendo Pero lo que pasa Es que si te lo hablaba Ahorita ahí No te vas a sentir bien Todo el día Mejor activarte Y echar las chispas Que vos tenés Ajá Acabá Ahí están los globos Ahí puede estar sentada Y ayudando a hacer eso Hay que decir ¿Para qué estaría aburrida? Sí, encerrada Ah, bueno Opción de ella Ajá Mira un cafecito Me trajo la Jenny Rico Gracias vieja Gracias vieja Yo también la quiero mucho No hace caso Yo también tengo Ah, de verdad Lo guarde Es el último bus Que va a bajar aquí Igual Guarda Ahí está Ah, va Ahí está Oh No, con naranja Ajá Ajá Lo voy a intentar Me llega a chocolate Sí, así Sí Pero si no me siento bien No puede No voy a intentar Es ahorita Es ahorita O es ahora Sí, ahorita Depende todo Mira el baño Mira cuántos baños Hay todos Ahí está Sí, hombre No, no, ni te diga Por un lado Y vos atrás Vaya No, no te cubres No pasa nada Si no No te quieres llenar Yo te ayudo a limpiar Vaya Vaya Las velas Hay así Los grandes rollones Que trajimos Sí Yo estaba preocupada Porque siento un poco Este 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 No 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 Si Es como Que vaya uno Como una bicha También Y no Usted dice Que nomás Va una vez Al baño Y después Hasta la noche Depende Si ando Cómo anda Ella Pero Si siento Yo voy a Hacer una tía Pupusa Para que me quiten La casa De igual Lejos Nada más Yo tengo una Pregunta Don Ajá ¿Cuál es la Pregunta? Como usted Dijo Que cuando Seamos Pupusas Podríamos Ir a pedir Para Ah Sí Para que 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 sí Pero después De trabajar No Pues yo ya Trabajo Más que usted Mira A ver Todavía Tienen Jal Obvio Sí Hay un montón Yo ya Véngase Espérate Llévatelo 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 Lo que yo iba a decir Espérate Coyote Vaya Lo que yo iba a decir Que este gordito Ajá Son un hombre casado Ven y Mira Ahora Vámonos Espérate No me Ah Es que no le gusta Que hable Uno de él Ah Estoy viendo yo De que si no hubiera venido Un montón de gente Ayudando De otro nada Sí Cama Pase que pasa Y mientras nosotros Estamos aquí platicando Ellos pasan Pasan No pero Mira esta niño Como va Vuela Mire Ah si es una caja De juguete Sí Es que pesan Algo me dice Si es que pesan Mira la norma Ahorita A la hora que venimos No hubiéramos Que salido No es mentira No salimos De la norma Y si la pones A la masa Yo digo Que a ella le pase No bañó No bañó Es que sí Tienes que también Ser positiva Ajá No te dejes Cerrar Por las enfermedades Mira 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 El ojo Mira 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 que se empaja A mi cama A mi cama Escúchame lo que yo voy a decir Y te juro Que iba a estar tirada Ya también Mira Mira No, no Escúchame ¿Saben qué es lo que voy a decir yo? No está bien No No Lo que yo voy a decir